Buenos días a todos y todas, lo primero es daros una mala noticia, lo fácil ha sido llegar hasta aquí, lo difícil va a ser el ritmo de trabajo que vamos a tener en el programa, muchos ya lo conocéis y es lo que hay, lo bueno va a ser el cariño, el espacio que os vamos a dar y yo creo que todas las silencias que se van a ir compartiendo para el trabajo. El encuentro se hace de forma paralela con un encuentro a nivel internacional, los compañeros de la red internacional los tenemos en otra sala que están terminando un trabajo y luego va a haber un momento de encuentro con todos juntos para hacerlo. Es importante saber que el programa no solamente tiene una dimensión a nivel nacional, sino que tiene una dimensión internacional y que en estos momentos estamos gestionando y coordinando proyectos con siete países y más de 32 socios a todos los niños. Eso da una dimensión yo creo del potencial que se tiene y ahí pues invitar a los que venir desde los centros a los nazistas que cuando haya convocatorias de proyectos internacionales de trabajo pues ya hemos capaces de irnos apuntando para poderlo ir haciéndolo. En este encuentro os vais a encontrar diferentes perfiles de profesionales. A ver, sobre el papel es fácil el diseñar, vamos a hacer un encuentro para todos los novatos, luego hacemos otro para los profes, otro para equipos directivos, otro para artistas y vamos de bien. Y eso fue lo que hicimos el año pasado, pero el año pasado la gente nos propuso como propuesta de mejora que era mejor la fusión, para decir a un centro que empieza nuevo pues que le puede venir muy bien conocer la experiencia de uno que lleva tiempo. Bueno, pues este año estamos haciendo ese experimento, hay artistas que llevan mucho tiempo en el programa, pues como Pedro Cruz, Pedro creo que es quien tiene más experiencia en estos momentos en el programa. Entonces, bueno, si alguien quiere saber el histórico, pues Pedro es su persona, el artista de Extremadura y además el coordinador del programa en Extremadura y el representante de los artistas y el patronato de la Fundación. Bueno, porque una de las cosas que sí que cuida la Fundación es que haya transparencia y que haya una corresponsabilidad tanto de voluntarios como de artistas, de equipos directivos en los que es los órganos del patronato. Bueno, el reto que es que cuando hacemos un encuentro de estas características es mucho más difícil después para la organización poder mantener la atención y el ritmo, porque nos encontramos con personas que nos encontramos con personas que acaban de llegar y que le tenemos que decir cómo empezó el programa Muse y lo que significa la sigla o la metodología de trabajo y tenemos otros que dicen, madre mía, otra vez aquí están a ver repitiendo esto que ya lo ha dicho. Bueno, pues pediros yo creo que la paciencia y que al final nada será igual después porque todos vamos a ir aportando una parte de lo que es el trabajo que vamos a hacer. Vamos a ir haciendo. Tenéis la calceta con la documentación, la documentación es muy sencilla porque todo lo tenemos ya en la página web del programa, con lo cual todos tenéis el acceso, si alguno no tiene el acceso y le falta José es vuestro hombre le decís a mí no me llega y siempre es que sepáis que la autorización se da al correo corporativo del centro o al correo institucional de la persona si alguno quiere un gmail no hay ningún problema pero alguien desde el centro tiene que decir pues mira, queremos que se lo deis a esta persona para coordinar y a su correo personal toda la información que hay información de alguna manera considencial que tenemos que ir cuidando ahí tenéis el programa que vamos a intentar irlo manteniendo en la medida que sea posible y dicho esto vamos a hacer el primer cambio porque esta es la diversidad por problemas de agenda a las 4 luego nos vamos a volver a ver todos aquí y vamos a hacer la la ponencia que teníamos mañana a la a la una y media hoy vamos a hacer una parte más teórica de concepto y luego mañana ya empezaremos con el tema de los talleres y hoy todo el trabajo en principio lo vamos a hacer lo vamos a ir haciendo aquí cuando habéis entrado habéis visto unos en la pizarra ahí en el que hay unos grupos para que haya más fusión entre vosotros lo que hemos hecho son unos grupos en el que estáis separados lo que son docentes de artistas porque hay temas que son específicos de cada uno pero para generar la fusión en los talleres sí que vais a estar juntos y los talleres esa fusión la vamos a hacer entre gente que está en la misma conga autónoma es decir los centros de Extremadura van a estar con los artistas de Extremadura y de esa forma también se puede aprovechar para ver ahí el trabajo cómo se va desarrollando lo tenéis así también vais viendo un mayor conocimiento luego tenéis la hoja de gastos y tenéis la encuesta para que luego vayamos valorando todo el trabajo os voy a pasar ahora a la hoja también de asistencia solamente se firma una vez repasad bien porque estáis todos y todas y entonces intentad que no se nos olvide ninguno de las palestras y vamos muy bien pues dicho esto queda presentar un poco lo que es el marco del programa la documentación respecto al tema de la cristalera solamente es decir que es una residencia universitaria que en ese sentido no es un hotel que tenga una superestructura de personal a nuestro servicio y que tenemos que intentar ajustarnos bien en lo que son los horarios de comida básicamente porque el personal una vez que termina su trabajo pues se marcha a casa entonces es un tema ahí de en el comedor se come y después hay otro espacio en el que ya podemos tomar el café y tal por las noches ya mande un corredito a los artistas y a todo el que se sintiera artista que aquí no es más que bueno pues sería un buen momento como para poner en común esas cosas que uno hace en el fondo ese espacio es un espacio que nos permite ya desde lo lúdico ir poniendo ir trabajando a partir de aquí lo que procedería ahora era que se os presentarais vosotros y vosotras ¿vale? entonces porque nos sea fácil identificar vamos a empezar si os parece por artistas por identificar algo que vais a ir viendo y vamos viendo entonces pues empezamos por artistas Pedro creo que te toca por orden de de equipo si queréis a la hora de aprovechar la presentación hacer alguna cosa comentar algo liar algo o hacer alguna bienvenida especial es un espacio un poquito libre buenos días me llamo Pedro Cruz soy paigarín coreógrafo y artista de la fundación desde hace 24 años entonces bueno trabajo en colegios de difícil desempeño con educación especial y este año comenzamos por primera vez en Extremadura en un instituto en el reino of the city con un bachillerato artístico y las poquitas clases que hemos hecho hasta ahora fantástico y bueno a vuestra disposición para la historia como dice a la vez lo que queréis gracias muy bien pues continuamos hola que hay mi nombre es Javier Fadón yo soy artista de teatro y llevo en la fundación 6-7 años y nada que si necesitáis algo luego aquí me tenéis también doy clase en la universidad en el grado en cine dirección de actores y eso es todo hola yo soy Alejandra soy artista de la fundación Yojo y Mebufi desde que empecé con mis prácticas de la universidad autónoma en evaluación y pues al final me metí como artista de danza yo soy latina de danza aérea con arnés y danza contemporánea y eso es lo mismo que Javier si necesitáis algo o sois nuevos o lo que sea hola soy María Martín soy artista de audiovisuales en Galicia creo que si no me salga las cuentas creo que es mi año 4 más 1 ¿no? yo también empleo con más prácticas y me enamoré del programa y también estoy a vuestra exposición para lo que queráis por allí ¿alguien artista me queda? bueno yo soy Mario soy artista musel desde hace 3 años estoy en danza y teatro y voy a estar haciendo en este encuentro el taller de danza y género así que nos vamos a encontrar por ahí y bueno muchas ganas de reencontrarme de conocer Fete Nueva y bueno y trabajo en centros de Madrid y de Castilla-La Mancha hola soy Raúl Salas y bueno conocí la fundación hace dos meses hice unas prácticas aquí en Madrid con Ramiro sobre todo diseño gráfico imagen sonido etc y bueno aquí me he apuntado este paso hola soy Maro trabajo en la fundación no tengo muy claro tres años con el COI me pierdo pero bueno trabajo desde las artes vivas y la performance básicamente y bueno en un par de coles de Castilla-La Mancha y en uno de Alcalá de Henares y como Mario pues impartiré el taller de teatro pues estaré ahí compartiendo con vosotras y vosotros con muchas ganas bueno soy Daniel Santana soy artista de capoeira soy de Extremadura y nada me encantaría dar un mortal aquí para que vos lo tuvieras pero como estoy recién operado mantengo la tranquilidad ¿vale? encantado de estar con vosotros y para adelante yo soy Álvaro García y también vengo de Extremadura soy violinista y artista muse desde hace tres años aunque también colaboro con la fundación en algunas situaciones y bueno hemos hecho colaboraciones para tocar y nada encantado de estar otro encuentro más aquí y cualquier cosa y cualquier artista también o interesado en la música aquí estoy para hablar y para compartir muy bien seguimos bueno yo soy Bea Tenturado soy artista de plástica trabajo en centros de Cádiz de Sevilla de Córdoba y bueno no sé si te vuelva también pero bueno llevo en la fundación pues también también bastante nada a veces yo creo no sé si tanto no sé si 24 exactamente no sé si 24 yo empecé en el 2000 creo y y bueno y he conocido también muchas fases y lo que lo que soy nuevo deciros que ahora mismo yo creo que estamos en el momento más dulce y y y bueno y nada y eso estoy aquí también para para lo que necesité mi nombre es Alfredo vengo de Galicia estoy recién llegado a la fundación es mi primer año con ella me dedico a las artes escénicas soy payaso y hago un poco de todo lanza, teatro, circo y nada tengo aquí con muchas ganas y un poco más muy bien pasamos atrás y digo yo Qué cosa más bonita y preciosa que presentarnos desde la mirada directa, encantada. Mi nombre es Chus, vengo de Galicia, soy artista museo, llevo disfrutando y compartiendo museo desde hace ya más de 15 años. Soy artista de danza y de yoga. Y bueno, con muchas ganas de compartir este encuentro. Muchas gracias compañeros, nos vemos. Hola, yo soy Mario, vengo de Cali, aunque casi siempre trabajo en Madrid, con la fundación. Vengo de las artes escénicas y bueno, llevo muy pocos años, nada. Me estoy inventando hoy. Nada, que un abrazo y que es un gran gusto. Continuamos. Hola, yo soy Emilio, soy de Cali, soy violinista y en la primera vez me conocí la fundación hace un par de meses. Y soy innovador y aquí estoy dispuesto a aprender todo lo que pueda y a disfrutar con todos ustedes. Hola, yo soy Enrique y como mi compañero vengo de Andalucía, soy de Granada, soy músico también y me dedico a hacer canciones sobre todo. Y creo que este es mi tercer encuentro y cuarto año con el museo y nada, pues con muchas ganas de veros aquí de nuevo a todos y a todas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos ahora a los compañeros y compañeras de los centros y yo creo que es el, por lo menos tu centro, de los que llevo más tiempo. ¿Te va a tocar empezar? El centro, ya lo hacía muy bien. Bueno, yo soy David, soy de Ceuta, soy el director del Colegio Príncipe Felipe, de Ceuta. Primero soy maestro y provisionalmente soy director. Es la primera vez que vengo, porque iba el año de la pandemia, estaba apuntada para venir y se suspendió. Y nada, simplemente con ver el marco y como amante de las actividades físicas en el medio natural, me maravilla el espacio y a disfrutarlo y a conocer todo lo más que posible. Y nada. Bueno, el trabajo del centro, digo que tenéis la oportunidad, todos habéis visto la serie esta del Príncipe, de la barriada, de todo el tema. El colegio está en lo que es esa barriada y a veces hay como mucho... El colegio intenta dar la otra imagen. Nosotros intentamos dar la otra imagen de lo que es el centro, que es cierto, está ubicado en un entorno en el que, bueno, ya no solo la serie del Príncipe, desde el mayo del año pasado, el salto a la valla nosotros lo veíamos desde la ventana de las clases. O sea, se nos llenaron las calles de tanques, o sea, el entorno es poco más que deprimente. Y bueno, dentro de nuestra aportación a la zona es intentar hacer que el colegio sea todo lo contrario a lo que se ve desde fuera. Y bueno, el Príncipe se lleva mucho tiempo, desde que yo llegase al colegio, que llegué en el 2010. Y me gustaba mucho, porque es cierto, me gustaba mucho, pero cuando nosotros llegamos al equipo directivo, le intentamos dar una vuelta de tuerca e intentamos hacerlo como el eje central del plan lector. Las carencias principales de nuestro centro es la comunicación lingüística, el 100% del alumnado. No tiene, no domina, o sea, no, la lengua materna es el darillo, es un dialecto del árabe. En su día a día no necesitan el castellano para vivir. Entonces vinculamos todo lo que es el trabajo del artista museo que tenemos, que es Violeta, que vamos, en mi cono trabajando. Todos los proyectos, siempre desarrollamos un proyecto anual. El primer año que estuvimos fue el proyecto de Julio Verne. Trabajamos todo lo que es la historia de Julio Verne, los cuentos y los libros. Y en este caso de Violeta, con los niños, creamos el colegio como un submarino. En la planta de abajo y en la planta de arriba, pues, un hijo. Entonces se dinamizó el colegio todo a través de eso. El segundo año, hasta la pandemia, fueron los COVID. Igual, la esencia es el plan lector, pero queríamos integrar a lo que es la artista dentro de, en el diseño de todas las actividades. El tercer año nos pilló el COVID. Y bueno, hicimos un, para las normas COVID, una historia sobre la circulación. Y generamos una autopista en el colegio, con todo lleno de calle, todo el tiempo aprende a las señales. Y este año, nuestro centro, trabajamos en España. Desde todos los, vamos a trabajar ocho tópicos. Bueno, cada aula o cada grupo se ha convertido en una comunidad autónoma. Y trabajamos en ocho temas, uno competente a cada mes. Y cada grupo tiene que presentar una presentación, un podcast, un, si puedo, podremos un vídeo sobre el, sobre la temática que les ha tocado, ¿vale? Este, en noviembre, pues, estamos trabajando, digamos, el patrimonio cultural de cada comunidad. De cada comunidad tiene, cada niño tiene, cada grupo tiene que desarrollar un, una descripción de monumentos importantes de la comunidad. Y en este caso, la Violeta, pues, hablo de Violeta porque no es maestra, pero es una persona más, dentro del claustro. Ella acude a Claustro, acude a CCP, dice lo que tenemos que hacer, diseña los, porque está completamente integrada en el centro. Y, y poco más, si, al final me he esplayado demasiado. Es lo que está alargado, es lo que está alargado. Y es uno de los centros que lleva más tiempo en el programa y un referente. También de cara a los nuevos para que veáis que el programa Música no pretende ser un programa más que llega al centro, intenta ser una metodología que lo que hace es aportar, colaborar con la dinámica que hay en el centro. Y eso es en el puro diseño que planteaba Nino Ikea, artistas en activo que tienen otras formas de trabajar y de actuar, complementen la labor excelente que se hace en los centros. Yo creo que ese es el reto metodológico de hacerlo. Y aquí, pues, es algo que se ha conseguido en un centro, pues, bien, bien, bien complicado. Y ya va haciendo para casa, está intentando que me venga alguien de teatro. O dramatización. Es fundamental para la competencia lingüística. En eso estamos con el Ministerio viendo a ver si podemos mejorar el convenio para el año que viene. Ahí estamos también en otras habitaciones. Muy bien, pues pasamos a Cataluña. ¿Yo? Pasa. Yo soy Cuenca. Sí, perdona. Bueno, soy Marta, vengo del colegio de primaria Fuente del Oro, de Cuenca Capital. También lleva mucho tiempo mi colegio con el proyecto Museo. Y soy la jefa de estudios y coordinadora del proyecto, además de tutora. Y he intentado, desde que estoy en el centro, no perderme ningún encuentro. Y aquí estoy para aprender muchísimo y volver al colegio con ideas nuevas y aportárselas a mi artista, que no ha podido venir, porque ha asumido otros cargos. Y por eso estoy aquí, este encuentro en la cristalera. El cargo que ha asumido la artista, que no lo dice porque es muy prudente, es que es la recién nombrada concejada de cultura de la ciudad de Cuenca. Para nosotros, digo que una persona que ha dicho que menos mal que lo puede compaginar con el programa Museo en el Centro. Eso habla, yo creo, también del perfil y la coherencia de los artistas que están en el programa para hacerlo. Entonces, bueno, digo que al final, cuando estamos hablando del perfil de los artistas, es que todos es artistas museo, pero aparte, estáis metidos en un montón de actividades, de procesos a nivel cultural, a nivel social. Y todo eso lo que habla es que estamos tejiendo juntos un telar en el que cada uno va contribuyendo cómo podemos ir transformando. Ese es el... Efectivamente, y esta situación va a haber que aprovecharla de alguna manera. Ya hablamos con Charo y ella ha dicho que, gracias a Dios, puede continuar con el programa y ese es un compromiso personal. Me agradecemos. Hola, yo soy Monse Teixido y vengo de Barcelona, de un instituto, el Pau Claris, y hace ya muchos años, 7, 8, que seguimos el programa Museo. Pero este año nos hemos quedado, bueno, después de la pandemia, sin la clasificación de centro de máxima complejidad y hemos perdido, bueno, pues, muchas posibilidades, muchos recursos. Y entre ellos nos hemos quedado también un poco, bueno, sin un proyecto musical que teníamos, sin Museo, el artista lo ha dejado. Y yo pensaba que no volvería a venir y, bueno, ha sido una oportunidad cazada al vuelo. A ver si renovamos un poco, bueno, toda la parte artística del centro, que no necesitas, que estos dos años han sido un poco de parón. El reto que ocurre muchas veces es que el programa Museo entra en los centros de difícil desempeño, de una desminada situación, el programa ayuda a ir superando y trabajando esos elementos. Y esto es como el chiste de Guillermo Ter, que robaba a los ricos para darse a los pobres. Cuando al pobre le dabas la bolsa, decía, soy rico. Entonces llegaba y decía, como eres rico, dame la bolsa que se lo doy a otro pobre. Y al final, esto no crea lo que es estructura o continuidad, ¿vale? Más allá de que tengáis una u otra categoría, sí que se ha acordado con el consorcio la continuidad en el programa para hacerlo y vais a continuar. Y habrá un cambio de disciplinas o de artistas, porque también eso es sano. Es decir, yo sé que esto no le gusta muchas veces a los artistas, porque cuando uno se ha hecho un centro, es mi centro, son mis niños, son mis profes y se crea un vínculo. Pero yo siempre les digo que cuando el artista ya está tan en el centro, que es un profe más, le digo, pues para eso prepara la oposición. Porque ya eres un profe, el artista siempre tiene que aportar. Esto no es una cuestión de más o menos tiempo, sino también de si mantiene aquellos elementos de creatividad e imaginación que da un artista. Es decir, hay artistas que son capaces de reinventarse en cada momento y que mantiene, y hay otros que llegan momentos que realmente van a más continuidad. Y una cosa no quita la otra, pero en este momento habría un cambio. Y yo creo que el reto ahora es el hacer un cambio que siempre es a mejor, porque una persona nueva también revuelve. Es como cuando llegan compañeros en los centros, que siempre llega gente y con una persona nueva se genera una expectativa. Ese es el reto. ¿Continuamos centros? Yo soy nueva. A ver, pero nueva de todo. Soy de Galicia, soy del centro Cabada Vázquez. Y es que he aterrizado después de un traslado allí en el centro, a mi hermana, es Chus, una artista, sabía de muse y tal, y cuando llegamos al centro, ella dijo, es que es muse total, tenemos que hacerlo. Digo, bueno, por nada, coordinadora. Y aquí estoy. Y es que eso es el más duro legado de Yehudi, que lo que él planteaba siempre era la diferencia de que una idea o un sueño se convierta en un proyecto, es que logres liar, que es implicar a mucha gente y trabajar de forma colectiva. Bueno, yo creo que ese es el terreno también y el reto que va bien. Entonces, oís una hojita en blanco. Y ahora empieza a escribir. Pues mira si tienes aquí para matices. Muy bien, continuamos. Ay, me llamo Mari, perdón. Mari o Beni. Gracias. Perfecto. Bueno, pues yo soy Ibero y vengo del centro IESCO aquí en Araujo, aquí en Madrid, en Cueva de Gabrada, más concretamente. Y bueno, vengo en calidad de docente, aunque también desarrollo actividad artística como artista, tengo formación artística. Sobre todo medios audiovisuales y fotográficos, aunque también me gusta la creación musical. No tengo formación musical, pero sí que hago cosillas y tal. Y bueno, la verdad que es mi primer año aquí. Estoy encantada. Creo que es una oportunidad enorme, tanto a nivel profesional como docente, como en el ámbito artístico. Así que de momento un poco más puedo contar. Entonces, hoy paso a otra persona y yo, vamos, a aprovechar aquí lo que pueda ir surgiendo. Muy bien. Yo soy Elena, soy artista lesionada. He estado 16 años en orquesta sinfónica como violista, pero ya mi hombro no me da pa' más. Y ahora soy docente y me encanta. Y estoy en un centro de la línea de la concepción de difícil desempeño. Porque además de la docencia que me gusta, me gusta que sea un reto también personal. Y estoy encantada de estar aquí, es mi primera vez. Bueno, pues tenemos tres violinistas y violinista. Digamos que yo creo que yo pude estar algo muy contento. Nos está acompañando su música también. Y bienvenida. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Susana y soy jefe de estudios y coordinadora MUSE en un centro de aquí de Madrid que lleva en el programa prácticamente desde mi inicio. Bueno, inició el programa. Es uno de los centros que visitó Yehudi y gracias a esa visita empezó el programa en España. De hecho, nuestro colegio es un centro muy peculiar. Está dividido en pabellones y uno de los pabellones lleva el nombre de Yehudi porque efectivamente estuvo allí. Somos un centro que, bueno, las características del centro cuando entró en el programa y las que tenemos ahora es verdad que han cambiado. Ya no tenemos el mismo tipo de población que había en su momento. Pero es un centro, o sea, es un proyecto que a los padres les gusta mucho y pese a que estamos en un distrito en el que se han creado muchos colegios nuevos, a nosotros nos siguen eligiendo y una de las cosas por las que nos eligen los padres es precisamente por tener este programa. Luego también es verdad que hemos tenido la suerte de poder participar en el, pues cuando ha sido el aniversario de la fundación y también hemos participado en el aniversario del programa y, bueno, han sido eventos bastante importantes con la figura de la reina emérita allí delante y la verdad que, bueno, que tenemos una relación con el museo muy estrecha y que no queremos perder bajo ningún concepto, aunque la Comunidad de Madrid cada vez no lo pone más difícil. Pero, bueno, es cierto que queremos seguir dentro del programa e intentar, como sea posible, no perderlo. De tu centro, yo siempre lo menciono, cuando se creó la fundación, es decir, el programa MUSE es que poner en valor el trabajo de los docentes en el aula y cómo se podría contribuir a ello. Y luego es un centro que se ha dejado liar, implicar en todas las aventuras que hay en el aula. Muy bien, se están incorporando compañeros de Asturias, que es la última comunidad que empezó en el programa. Y vamos a ir continuando, si queréis, por centros. Estoy en Andalucía, de la escala de Don Maravay, de Sabárez, y bueno, es la primera, bueno, estoy de Gora. Y yo es la primera vez que vengo. Llevo en el colegio unos cinco años y el programa ya lleva bastante tiempo. Y nada, a ver lo que aprenden mucho aquí. Sí, yo soy Sofía, también yo desde que llevo en esta escuela tres años y es donde descubrí MUSE. La verdad es que me está encantando mucho porque están aportando muchas cosas a nuestro colegio, es uno también de difícil desempeño, por lo tanto estos niños necesitan mucho expresar emociones, aprender valores y con MUSE estamos consiguiendo mucho estos objetivos. Y por eso me gusta poder estar aquí y poder aprender un poco más sobre él. El programa de MUSE es el colegio que más sale en la página web de la fundación. Y por eso me dicen, ¿y por qué? Es que yo no salgo, digo, claro, porque no me matáis noticias. Y yo me matan todas las semanas, una semana sí y otra no, pues matan algunas noticias o algo. Por eso también lo que quiero es marcar que lo que no se ve no existe, que puedo ponerlo en valor, las cosas que se hacen, las cosas que se comparten, y que eso se distribuye en una red muy amplia a nivel nacional, a nivel internacional, que al final son buenas prácticas que se comparten en otros centros, ¿no? Esto, yo creo que tenemos que ser generosos y compartir lo que se hace. Hola, yo soy Cecilia, vengo también de Bartolona, de una escuela marinada, y somos también muy nuevos, llevamos solamente un par de semanitas, que empezaron los artistas, y bueno, espero disfrutar mucho del encuentro y aprecio. Continuamos. Si de colegio ya no nos queda... Ah, perdón, perdón, José, que vamos, ahí hemos dejado a los compañeros. La verdad que estoy. Hola, yo me llamo Sara, vengo de Barcelona también, de la Escuela Ágora, y nosotros llevamos, si no recuerdo mal, cinco años, más o menos. Bueno, siempre venía a la CAP de Estudis, y este año me ha tocado venir a mí. Yo soy la coordinadora de infantil, porque en mi cole, el museo también, hace un par de años, bueno, año pasado y este, que se ha comenzado a implementar en P4 y en P5. Y bueno, yo era, pues eso, para dar con otra mirada y que otra persona también supiera de esta nueva experiencia. Y nada, muy bien, muy contentos con los niños, y la parte infantil que pueden ver, porque están encantadísimos con el museo. Y con los artistas que tenemos, también. Gracias. Bien, gracias. Buenos días, yo soy Pablo, vengo de un cole de Melilla, de León Solá. Y bueno, yo llevo tres años en el centro, pero el programa estaba aquí ya bastante antes de que yo llegara, y desde el primer momento que lo vi, me llamó mucho la atención, me gustaba mucho la forma, cómo trabajaban los artistas con el alumnado, y tengo curiosidad y muchas ganas de aprender más sobre el programa y de poder implementar algún tipo de mejora en el centro. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Ahora sí. Pues yo soy Paula, es la primera vez que vengo al encuentro. Trabajo en un colecto de educación especial en Avilés, y vengo acompañando al coordinador del programa Muse en el Centro, a José, y a la artista profesora que nos da a nosotros, a los chavales y a los profesores, todas las actividades. Bueno, es un programa que en nuestro centro funciona muy bien, y cada vez más chavales y más profesores se van uniendo al programa. Y entonces este año me tocó a mí venir, porque está, bueno, un poquito de sorteo, porque todo el mundo quiere venir, y cada vez, pues, este año estoy yo de suerte. Y nada, eso. Muy bien, gracias Paula. Continuamos por allá atrás. Hola, me llamo Rosa, vengo de Cali, del Colegio Adolfo de Castro, y no soy docente, soy artista, plástica, trabajo en el comedor escolar. El centro está muy implicado con Muse, y a los niños les encanta, y los profesores también están muy implicados. Y tenemos la idea de poder hacer manualidades con hacer un époc, que se llama, que a los niños les gusta mucho, pues, relajar el crochet, crear cosas, y regalarlo a los compañeros, se entretienen, se relajan, y hemos visto que puede ser también un proyecto muy bonito. He venido a vivir la experiencia con todos ustedes, y espero que disfrutemos todos. Muy bien, Rosa, pues, muchas gracias. Yo creo que el ejemplo de Rosa nos pone también de manifiesto lo que es la diversidad del programa. Hay en centros que, cuando hacemos las formaciones, desde los conserjes, el personal auxiliar, de comedor, las papás, participan también en los talleres y en el trabajo. Hemos tenido a mamás de centros que después han sido artistas Muse, porque uno va como mamá en un cole y de pronto tienen un perfil profesional y se han ido enganchando. En este caso es una persona que trabaja en el centro, en lo que es a través de una empresa, en el comedor, pero que hace una actividad que ahora, con la formación en la metodología, va a capacitar y además es algo que va a permitir también trabajar el tema de género, porque trabajar todo lo que es el tema de la costura, tal, pues, digo, ¿qué va haciendo? Entonces, en esto es las distintas miradas, la complementariedad, y al final es decir, ¿qué es el arte o qué es el artista? Es la capacidad de mover, de cambiar, de generar y de ir aportando juntos. Yo creo que es muy importante, así que, pues, muchísimas gracias, Rosa. Continuamos. Hola, me llamo Desiree, y yo en realidad vivo como estudiante de prácticas de la UNED en Psicología, pero, bueno, también soy informatista porque soy dialista, y doy clases de piano en una arena y demás, y, bueno, como me coincidió esto, justo con el inicio de las prácticas, me invitaron a venir, y la verdad es que estoy encantada de haber dicho que sí, porque viendo todo lo que hay, pues, creo que les va a aportar un montón, así que, nada, muy agradecida y con la gracia. Muy bien. Gracias, Osirio. Hola a todos, yo soy José Ignacio, venimos de Asturias, tres personas que han hecho habla, y, bueno, en el colegio vamos, desde que empezó nuevamente en Asturias, el Muse, pero ya nos conocemos hace muchos años, pero antes de ir a un colegio en Guadalajara, donde había Muse también, entonces ya nos conocemos desde el tiempo. Estoy encantado porque en las últimas ocasiones, por una razón o por otra no pude venir, o vinieron otros compañeros, y tenía ya ganas de volver a venir por allí, así que tengo muchas ganas de trabajar juntos. Muy bien, como veis, y yo creo que el cocinado es un ejemplo, esto del museo es un caso porque contagia, no sé si tanto el virus con la gripe y tal, pero sí que es importante también, como una reflexión, en estos momentos que estamos todos resistados por la pandemia, por el tema del COVID, pues es bueno que seamos capaces de contagiar desde la alegría, desde la creatividad, desde otros espacios, ¿no? Y es un artista que estaba trabajando, perdón, un docente que es artista también, pero bueno, esa es otra faceta, y ya la desarrollaremos en algún momento. En Castilla-La Mancha, cuando se fue a Asturias, resulta que al final he vuelto a retomar. Cuando se inició el programa Muse en los siete centros pilotos, uno de ellos era en Asturias, lo que ocurre es que cuando se transfirieron las competencias y se transfirió el programa Muse con la partida económica, en algún sitio la partida económica indicaba programa Muse, y ahí fue estupendo, se desarrolló, y en otros sitios alguien olvidó poner Muse, y era programas de compensación educativa, pero al no poner Muse, pues el nuevo equipo de la consejería con las transferencias lo dedicó a otros proyectos, y nos volvió a apostar el volver a reiniciar. Digo que es la última comunidad que hemos incorporado, y hoy en día está en un trabajo como muy efectivo y de crecimiento en el programa. Hola, mi nombre es Monse, vengo representando al Instituto de Educación Secundaria Rafael Alberti de Cádiz, es el primer año que estoy aquí en este encuentro, el proyecto lo conozco desde hace tres años, estoy en el centro, y desde que lo conozco la verdad es que me encantó, y este año he tenido la oportunidad de venir y conoceros, y aprender y transmitir lo que aprendas, y con mucha ilusión. Tengo inquietudes artísticas en el ámbito literario, pero como aficionada. Así que, encantada de estar aquí. Muy bien. Hola a todos, mi nombre es Hanna, y vengo acompañando a la artista de mi cole, Deni. Vengo de Talayuela, Extremadura, y bueno, el cole lleva 15 años ya como director en el programa, y es estupendo a la hora de la integración, porque gran parte de nuestros alumnos es marroquí, entonces es un medio estupendo. Y nada, esta es la primera vez que vengo, y me he animado porque las compañeras que han venido, y bueno, y el artista, pues, me han dicho que es maravilloso. Muy bien. Hola, yo me llamo Aureliana, vengo del Instituto de Secundaria Reina Casí de Badajoz, y después de haberos escuchado a todos, no sé cómo este proyecto no se ha implantado antes en mi instituto. El instituto, fundamentalmente, tiene bachilleratos artísticos, y nosotros, yo doy artes escénicas, y tengo que reconocer que, claro, yo soy profesora de lengua y literatura, yo les doy mucha teoría, y lo que a mí se me ocurra que pueda hacer, pero una vez que ya ha empezado, Pedro, a dar los talleres, digo que esto es lo que se necesita, efectivamente. En un instituto de artes escénicas y de bachillerato artístico, necesitamos que haya artistas que son los que ponen la parte práctica, no la teoría que nosotros le damos. Entonces, pues, repito, solamente de escucharos me parece maravilloso, vengo igual que ella, totalmente de nuevo en todos los aspectos, y espero llevarme un enriquecimiento grande para el centro. Muy bien. Y como aquí se trata de liar, pues se ha liado una persona que también se ha incorporado para colaborar. Soy voluntario, pero me encanta el teatro, y como tengo mucho tiempo libre ahora, pues, abuso de lo que puedo, de verdad, que sea. Muy bien. Con esto, si habéis visto, yo creo que está, bueno, no, Anastasia. Yo soy Anastasia Álvarez, soy artista, y vengo con otras dos personas de Asturias. Y, bueno, ya hace unos años, desde que empecé en Asturias, pues, estoy con el programa, que, bueno, estoy encantada. Y aquí estamos de nuevo. Muy bien, pues yo creo que... Estamos presentados casi todos y todas. A ver, si habéis visto, hay artistas, hay docentes, pero hay docentes que también son medio artistas. Con esto que he sido aquí, hay voluntarios que han tenido muchas vidas y que se están representando. Hay gente que empezó en prácticas. Alejandra empezó con el tema de evaluación, haciendo la evaluación, los seguimientos, las fichas de observación, y es de formación psicóloga, y al final es artista. Bien, todos tenemos muchas miradas y muchas caras y muchas formas de plantearlo. Y posiblemente eso es lo más importante del programa, también. El Jehudi no dejó un manual de instrucciones. Yo creo que en eso era una persona como muy sabia. Que no dejar un manual de instrucciones no significa que valga todo y que todo sirva, sino que tiene que haber una metodología, tiene que haber una sistematización, y si no hay todo eso, no se avanza y no se puede trabajar el proceso. Y ese trabajo se ha realizado en colaboración con el Ministerio de Educación desde el año 96, que se firma el primer convenio, que se firma con la Fundación Internacional antes incluso de que se crea la Fundación Española. Y bueno, pues os presento a Juan Carlos, que es el Ministerio de Educación. Hola, buenos días. Soy Juan Carlos, de la Fundación de Educación, jefe de servicio de programas educativos. Yo soy docente, como técnico, pero no aquí la gente de la empresa, que soy a un nivel colectivo, docente, colectivo de servicios, pero llevo la coordinación del programa del Museo del Ministerio de Educación. Como decía Anabel, que desde el año 96, como no se firma el primer convenio, al transferirse las competencias a las últimas Juntas Autónomas, lo ha de coger. El papel del rol del Ministerio de Educación es seguir manteniendo el programa en frente de Imanilla, que es que tiene las competencias de educación, pero también apoyar a la Fundación en todo lo que es la base de recursos, con la aplicación de recursos y sobre todo estos espacios de encuentro. Es el que tiene el Ministerio, que cada comunidad autónoma lleva, gestiona con la fundación del programa, pero posibilitar también una red nacional, unos encuentros de formación, un fluir de las experiencias, y que es algo que en el Ministerio sí es importante seguir manteniendo. Entonces, se va a firmar un convenio anual con la fundación para los de Imanilla, el centro de reformación y el central de recursos. Bueno, un poco más, el programa es el encuentro anterior, estuvo el secretario de Estado de Educación, con eso el grupo, de la importancia que tiene para el Ministerio, en el tiempo que lleva y la valoración que se le da con metodología para la convivencia y para la inclusión social, que desde donde, en la subdirección general en la que yo trabajo, que es la cooperación territorial y la innovación educativa, pues, hay que trabajar. Estoy encantado de volver aquí por este tercer año, que es en el Ministerio. Es tan y me ha quedado. Muy bien. Es estupendo porque, bueno, en estos espacios va a haber espacios para lo que es la reflexión, la sistematización, y luego va a haber trabajos también a nivel práctico y talleres. Y vamos a unir esos elementos. Es decir, hay una parte del conocimiento que necesita ser analizado y aprendido y luego hay que hacer la acción y ahí es el de todo. Y para eso la Fundación tiene un equipo muy pequeño, pero muy entusiasta. Y yo le daría ahora la palabra que estoy viendo así a algunos también para aprovechar a que os vayáis presentando. No sé si queda por allá alguno. Bueno, muchas caras conocidas. Soy Ramiro, he trabajado con la afirmación desde hace 16, 17 años. Más, más, casi. Por ahí, no sé, un montón. Y ha hecho muchas cosas por ahí de coordinar programas de coordinación de voluntariado, de prácticas, temas web, etcétera, a talleres y formaciones desde la plástica y el audiovisual. Y eso. Y nada, bienvenidos. Muy buenas. Muy bien. Pues seguimos presentando a personas de la Fundación. Bueno, mi nombre es Jesús. Estoy en el área de formación de la Fundación en todo el que está en Derechos Humanos. Y bueno, además soy artista de danza. Con lo cual, bueno, complemento las dos facetas que desde hace ya muchísimos años y enriqueciéndome profesionalmente muchísimo. Así que, bienvenidos y un placer para todo lo que necesitaríamos y estamos a volver a ver. Yo soy Antonio Merino. Algunos me habéis sufrido porque estoy en el área económica de la Fundación, lado oscuro. Por lo tanto, no solemos ser las personas más gratas para vosotros. Pero bueno, también estoy en el área positiva que es el de los proyectos internacionales y bueno, pues estamos aquí para desarrollar al máximo la acción artística y pedagógica en las escuelas, para lo que queráis. Cuando llegó la crisis económica, la Fundación perdió, como muchas otras entidades, el capítulo 4, que estaba consignado en los presupuestos generales de las comunidades autónomas de subvenciones nominativas a entidades o ejes del tercer sector para programas de inclusión. En ese momento, se van a reinventarnos. Esa forma de reinventarnos fue con la incorporación del tema de los recursos europeos que nos ha permitido liderar y coordinar los mismos proyectos. Esto es un reto porque es muy complicado el trabajar a nivel de distintos países con distintas sensibilidades, distintos idiomas, pero cuando termina el proyecto es muy satisfactorio porque a la fuerza se ha cambiado y hay aquí un pozo diferente que va aportando. Yo creo que es muy importante. Bueno, yo soy José. También, igual que Alejandra, entré por unas prácticas de psicología educativa. Me enamoré del proyecto. Me emocioné en un encuentro porque esta es la educación en la que yo creo y en la que confío. Y entonces, pues a partir de ahí, he ido asumiendo funciones. Ahora mismo soy el coordinador pedagógico-artístico de la Fundación. Y cuando puedo, hay tiempo y colegios que me quieren, también soy artista de teatro musical. Entonces, pues aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien. Pues con esto vamos a dejaros cinco. Les quiero un poquito si me aviséis a Mariano para ponerme cara. Estoy viendo los de comunicación. Está llegando. Digo, de comunicación. Hola. Quiero que te pongan cara también. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Mariano, perdón. He estado resolviendo una pequeña ya. Pues yo soy Mariano, algunos me conocéis, otros quizás me estáis actualizando hoy. Soy Mariano Realizo, el encargado de comunicación y de la web. Y nada, cualquier cosa que necesitéis saber de la web lo voy a explicar luego, pero si tenéis alguna duda a lo largo del evento pues yo os lo cuento también. Me suenan algunos nombres, algunas canales los conozco otras veces. y nada, algunos agudos os engancharé para hacer alguna entrevista de cara al futuro. No os sorprendáis esos saltos de unas preguntitas porque va a ser poca cosa pero es muy interesante. ¿Vale? Muchas gracias. Es muy importante que pongamos nombre o podamos hacer un relato de cómo vivimos o bien el museo o nuestra experiencia o cómo es nuestro centro. Y en ese sentido yo creo que te va a tocar a ti casi que empezar. Ya estoy viendo pero ya va de... No, a ver, te damos tiempo. Mariano, digo que te damos tiempo pero bueno, digo que sí que es bueno porque si nosotros no contamos nuestras historias de qué está ocurriendo en nuestros centros y en nuestra disciplina otros lo cuentan. Es lo que siempre se quejan los leones que dicen que siempre que las historias las han contado los cazadores. Ellos hubieran contado otra cosa. Y siempre al final de una batalla son los vencedores los que cuentan y la historia se va creando ahí. Entonces bueno, siempre es bueno también pues ir aportando todos esos elementos. Entonces, es muy importante la experiencia de los centros que llevan tiempo y también es importante la curiosidad de los centros que pueden empezar. Ahora mismo aquí hay tres personas que en un momento decidisteis hacer de vuestra profesión y de vuestra vida el violín y entonces yo creo que es muy importante también a lo mejor el tener un debate conjunto sobre el tema de por qué os hiciste violinistas y cómo habéis terminado cada uno. Bien, pues bueno, digo que con esto pues iremos viendo todo el trabajo ahí. Damos cinco minutillos si queréis para que asentemos todos y se incorporan los compañeros de la red internacional y Enrique Barón y Positio Linaja que vamos a hacer con toda la inauguración de la red internacional ¿De acuerdo?